Vamos a hablar de inmigración y de los nuevos cambios que se aproximan a las leyes de inmigración en los Estados Unidos. Ya hay varios programas que han comenzado a darle el beneficio de una residencia permanente y permiso de trabajo a un gran grupo de inmigrantes. La ley que firmó el presidente Joe Biden para que todos los casados con ciudadanos norteamericanos reciban los papeles en los Estados Unidos es apenas el comienzo de lo que piensan los abogados que va a suceder este año con la inmigración en el país. Esos nuevos cambios migratorios pueden beneficiarte a ti y te voy a decir cuáles son las cosas que tú necesitas tener para hacer papeles en los Estados Unidos, ya que con o sin ley tú también puedes hacer papeles. Atento a estas noticias. Cambios en las leyes de inmigración a partir de este año. ¿Qué se necesita para hacer papeles en los Estados Unidos? Primeramente conocer una oficina de un abogado que sea de inmigración. No meterte en problema con las autoridades y tener varios documentos que yo te voy a decir dónde, cuándo y cómo podrías conseguirlo. ¿Por qué los abogados de inmigración piensan que va a venir una ley migratoria que legalizará a millones de inmigrantes indocumentados? Esta ley, según los abogados, va a ser bipartidista porque los dos partidos grandes de los Estados Unidos necesitan ganarse los votos de las minorías, especialmente 30 millones de inmigrantes indocumentados que, según las últimas encuestas, dicen que viven en los Estados Unidos. Cuando esos inmigrantes logren beneficiarse de una ley migratoria y obtener su tarjeta de residencia y convertirse en ciudadanos norteamericanos para las próximas elecciones, podrán votar en favor del partido que le dio esa ley migratoria. Atentos a lo que les voy a contar. ¿Qué va a pasar con los inmigrantes revoltosos en los albergues de los Estados Unidos y de México? Todos aquellos inmigrantes que están recibiendo beneficios del gobierno como una tarjeta con dinero, que viven en albergues o que incluso los que están invadiendo casas abandonadas en México y Estados Unidos van a ser fichados y no podrán hacer papeles. Así que vamos a comenzar a portarnos bien. ¿Cumplirá Donald Trump su promesa de deportar 20 millones de inmigrantes de los Estados Unidos? Estados Unidos necesita muchísima mano de obra. La Florida está buscando 150 mil trabajadores. Ha ofrecido 50 dólares la hora en las áreas de construcción de casas para aquellos que sepan hacer labores de electricistas, albañiles y carpinteros. ¿Creen ustedes que si Donald Trump deporta 20 millones de inmigrantes, la fuerza laboral de los Estados Unidos va a colapsar? Y esto podría traer una gran depresión para las economías de los estados más ricos. Pero vamos a hablar de los cambios a las leyes migratorias. Ya comenzaron. Tenemos dos nuevos cambios. El primero fue la ley que firmó Joe Biden para que desde el verano entrante todos los inmigrantes que llevan en los Estados Unidos más de 10 años comiencen a beneficiarse y le van a entregar un permiso de trabajo sin tener que irse de los Estados Unidos. Y al cabo de tres años todos tendrán una residencia permanente y también podrán hacerse ciudadanos norteamericanos. Un detalle muy bueno es que no tendrán que pagar el perdón ya que quedan exonerado por haber entrado ilegalmente en el país. Pero otro gran grupo de inmigrantes que se va a ver muy beneficiado son todos aquellos que ya recibieron asilo político y un parol. Aquellos que llegaron de Venezuela y Cuba van a tener la oportunidad de conseguir la residencia permanente porque se van a abrir nuevos programas que benefician tanto a ellos como a sus familiares. Pero ¿qué necesitas para hacer papeles en los Estados Unidos si no hay una ley migratoria? Muchos inmigrantes no saben que hacer papeles en los Estados Unidos no es difícil. Para ellos solamente tienes que casarte con un ciudadano norteamericano y muy probablemente en unos dos o tres años estés consiguiendo tu residencia permanente y ahora no tendrías que salir del país sino que te van a entregar tus papeles aquí. Pero un dato más importante aún los inmigrantes que quieren hacer papeles necesitan conocer una oficina de un abogado de inmigración necesitas tener pasaporte de tu país legal y vigente necesitas también tener un nacimiento de tu propia persona y varios documentos que diga que tú naciste en el extranjero y cuántos años lleva viviendo en los Estados Unidos. Si tú logras conseguir toda esa información y vas donde un abogado de inmigración y ojo vuelvo a enfatizar con que es un abogado de inmigración porque mucha gente puede llenar la solicitud para pedir tus papeles pero no es lo mismo. Cuando lo haces desde una oficina de alguien que sí se preparó para esto y conoces cuáles son las leyes que pueden ayudarte o sea que si ya cumples con todos estos requisitos tiene los papeles y te casaste con un ciudadano norteamericano tú te vas a beneficiar de los cambios migratorios y te vas a legalizar en los Estados Unidos. ¿Por qué los abogados piensan que habrá una ley migratoria bipartidista en el país antes de las elecciones? Probablemente los partidos políticos están muy polarizados y de la única forma que los demócratas podían alcanzar a los republicanos en las votaciones es si se firma una ley migratoria y los abogados piensan y ojo ellos son los que saben de leyes y conocen los fundamentos principales que llevaron al gobierno de Estados Unidos a firmar una ley migratoria en favor de todos los inmigrantes en el país. Como la amnistía que legalizaron a millones de inmigrantes en apenas tres meses, pues ahora todos los inmigrantes podrían beneficiarse si se aprueba una ley muy parecida. El gobierno de Joe Biden podría hacerlo como una estrategia, ya que es muy probable que pierdan la Casa Blanca esta vez, pero podrían recuperarla en los siguientes cuatro años si se aprueba una ley migratoria que le dé el beneficio a los inmigrantes de conseguir una tarjeta de residencia. Y luego de tres años, todos los que ya hablan por lo menos un poco de inglés pueden hacerse ciudadanos norteamericanos y esto le dará la oportunidad de sacar al partido republicano y a Donald Trump de la Casa Blanca, porque serían 30 millones de votos que va a ganar el partido demócrata. Si ellos son lo que firman esa ley migratoria, por eso los activistas y los abogados de inmigración que nos envían información a nosotros nos dicen que estamos más cerca que nunca de que se firme una ley bipartidista en el país. Además, ¿qué va a pasar con los inmigrantes revoltosos? Aquellos que hemos mostrado en imágenes que están vandalizando casas, que se están apropiando de ellas porque dicen que está abandonada. Incluso los inmigrantes que siguen viviendo de las ayudas del gobierno y están recibiendo tarjeta con dinero. ¿Qué va a pasar con todos esos inmigrantes que no se quieren ir a trabajar? Muy probablemente el sistema de inmigración de los Estados Unidos no le dé beneficios porque serán considerado una carga presupuestaria y todo el que se convierte en una carga para las finanzas de los Estados Unidos es expulsado y no se le da papeles. Es decir, que estos inmigrantes van a tener muy difícil la oportunidad de beneficiarse de los cambios de las leyes de inmigración que en vez de ir en su favor van en su contra. Por eso el consejo de nosotros para todos los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y tienen el deseo de superarse y luego tener papeles en el país, comenzar a trabajar, no vivir del gobierno, casarte con un ciudadano americano, tener un pasaporte vigente, además de dinero guardado, ya que no puedes comenzar un proceso que te puede costar 10 o 12 mil dólares si no tienes dinero ahorrado. Es decir, que todos los inmigrantes que viven en el país deberían dejar de andar en los bares y en los clubes y comenzar a ahorrar dinero. En conclusión, todo el que esté preparado se va a beneficiar, pero aquellos que no estén preparados van a reprobar todas las materias. Ahora bien, ¿cumplirá Donald Trump su promesa de deportar 20 millones de inmigrantes? ¿Creen ustedes que la economía de los Estados Unidos soportaría que se le saquen 20 millones de personas que trabajan y aportan a esta economía? ¿Cómo van a hacer las empresas que tienen inmigrantes indocumentados trabajando allí si ya no tendrán fuerza laboral? Dependen en una gran medida de los trabajos mal pagados que hacen estos inmigrantes. Incluso, ojo con este detalle, los inmigrantes son los que hacen los trabajos que otros no quieren hacer. Además de hacerlo por un menor sueldo, cuando los jefes se cansan de estos empleados, los corren y ni siquiera le dan un incentivo económico. Es decir, que los inmigrantes indocumentados son el pulmón, el motor económico de la economía de los Estados Unidos. Y pensamos que Donald Trump pronuncia estas palabras para ahuyentar una gran parte de la población y de todos los inmigrantes que quieren venir al país no cruzar el muro fronterizo. ¿O piensan ustedes que Donald Trump es impredecible, que cumple todas sus promesas y que los inmigrantes deberían cuidarse para no ser deportados por el partido republicano que probablemente gane las elecciones en los Estados Unidos? Ahora me gustaría saber la respuesta de estas preguntas. ¿Creen ustedes que vendrán cambios a las leyes de inmigración que van a beneficiar a millones de inmigrantes como ya se están beneficiando los casados con ciudadanos norteamericanos? ¿Qué necesitas para hacer papeles? ¿Sabías que necesitas dinero, un abogado de inmigración, un pasaporte y evidencia del tiempo que llevas viviendo en los Estados Unidos, que es muy importante? Si estás enviando dinero, haciéndole remesa a algún familiar, guarda esos recibos porque te pueden servir mucho en una oficina de inmigración. ¿Por qué los abogados piensan que habrá una ley migratoria? Los abogados de inmigración conocen bien las leyes y saben cuáles fueron los parámetros para firmar una amnistía. Y ahora estamos muy cerca de que ocurra lo mismo. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con los inmigrantes revoltosos, que se siguen beneficiando de las ayudas de los gobiernos y que siguen invadiendo casas? ¿Piensan ustedes que esto es ilegal y que no van a poder conseguir papeles? ¿Y cumplirá Trump su palabra de deportar 20 millones de inmigrantes? ¿O piensan que esto es imposible? ¿Que cuando Donald Trump gane la presidencia, la gente seguirá igual llegando por las fronteras a los Estados Unidos? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información te es de alto valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos, el canal de mayor crecimiento y desde los Estados Unidos, para todos les vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.